Hola chicos, este es Seba de Montreal. Como les prometí, este es un tutorial de cómo realizar una composición con tres fotos utilizando las modalidades de color. Tengo estas tres fotos, tengo la foto de una mujer con su silueta sobre blanco, tengo esta foto de una visión de noche y esta foto que es una foto simplemente de pinos. Podemos hacer también que el trabajo sea sobre un fondo negro, pero escogí hacerlo sobre el fondo blanco. Lo primero que voy a hacer, esto es Photoshop, arrastro la primera foto y trato de centralizar lo máximo que pueda a la mujer. Estas son unas reglas que yo puedo usar para centrar exactamente el punto medio de mi composición. Lo puedo hacer vertical y horizontalmente. Ok, esto se puede activar y desactivar usando en Mac, Command y los dos puntos. Ok, luego arrastro la segunda foto, voy a tratar de también centrarla, la luna y el hombre. Voy a guiarme por la luna. Ahí ven que está centrada, no exactamente en el medio, pero más o menos por ahí va a quedar. Y la tercera foto es la de los pinos. También voy a tratar de ponerla más o menos por aquí. Ahí tenemos las tres fotos. En este momento vemos que está una foto por encima de la otra y no se está mezclando. Para eso están los modos de color que en inglés los tenemos con el nombre de... Acá vemos que estos son los modos de color oscuros, estos son los claros. No estoy seguro cómo se llaman en español, pero ustedes en internet pueden averiguarlo. Lo primero que voy a hacer es que a esta foto oscura le voy a asignar un modo de color. Claro, lo que estoy diciéndoles es simplemente que quiero que todo lo negro desaparezca sobre los colores blancos. Solamente la foto se va a reflejar sobre los colores negros. Y en este caso, como la silueta tiene un color bastante oscuro, todo lo que es esta foto se refleja en él. Ahí ven. Entonces puedo acomodar un poco mejor la foto. Lo mismo pasa con esta. Le voy a asignar exactamente el mismo... La misma modalidad. Y voy a elegir en este caso la segunda modalidad. Básicamente ya tenemos un poco del efecto que queremos lograr. Pero voy a tratar de acomodar un poco esta foto. Voy a adaptar de que la luna quede un poco más abajo. Y como vemos, se nota la línea del límite de mi foto. Entonces con la herramienta de la goma voy a borrar un poquito hasta que se deje de notar. Ahí está. Lo mismo va a pasar con esta foto. Con la herramienta de la goma voy a borrar un poquito. Y en la parte de la cara voy a tratar de también borrar un poco porque quiero que se le vea bien la cara a ella. Ahí está. Perfecto. Ya casi tenemos la composición terminada. Lo que voy a hacer es corregir un poco colores. Pero eso va a ser para otro tutorial. Entonces voy a acelerar un poco el video para que vean cuál es mi composición final. Entonces acá está la composición final. El título es Viviendo en Fe. Así que nada. Les dejo este pequeño tutorial. Espero que les haya gustado. Acuérdense, esto se puede hacer con fondo negro o fondo blanco. En este caso fue con el fondo blanco. Gracias. Gracias.